A ver, nosotros no somos conformistas, siempre queremos más y la realidad es que nos hubiese gustado tener más movimiento. No fue malo, un 75% en promedio por todo el fin de semana, entre hotelero y parahoteleros, está bastante bien. Sobre todo considerando que fue un fin de semana lluvioso y realmente eso impacta en el volumen de gente que viene. Así todo, principalmente la hotelería, digamos, la hotelería más clásica, trabajó muy bien porque en esta época viene gente, grupos de familia buscando servicios y demás. Aquellos que tienen cabañas, bungalows y que tienen otro tipo de servicios a veces más asociados a la naturaleza, la tuvieron un poquito más complicada. Pero la realidad es que el movimiento fue intenso, se vio, se veían en los distintos restaurantes y lugares gastronómicos, se veía un movimiento interesante. Y también lo pudimos ver ahí en el Curisódromo, en los galpones del puerto, que se entremezclaban con la gran cantidad de vecinos que tuvimos para festejar el Día del Niño. Así que es un movimiento interesante que nos llena también de expectativa para lo que viene, para los próximos meses, que van a estar muy cargados en la agenda en cuanto a eventos, actividades en la ciudad. Y bueno, que ya se empiezan a palpitar los días más amables para salir y para que la gente recorra. Y bueno, Guayahuachú tiene que estar ahí siempre como una buena alternativa. Bueno, y ahora preparándonos para algo que sin ningún lugar a dudas es una gran ventana para Guayahuachú, que es la Feria Internacional. Sí, exactamente. La FIT se va a estar realizando ahora a finales de septiembre. Y vamos a estar allí con... justamente ayer tuvimos una reunión con la provincia para definir justamente los roles y demás ahí en el stand de la provincia, donde vamos a estar presentes. Y también la Comisión de Carnaval acordó con su productora un stand muy amplio este año. Nos han invitado a participar, así que nos están cediendo un espacio. Así que muy contentos con eso también, que podamos participar junto con otras instituciones de la ciudad. Con lo cual, como decís, estar allí nos permite estar en el foco durante esos días. Unos pocos días antes vamos a estar el 24 de septiembre en Montevideo, en el Ministerio de Turismo de la República Oriental de Uruguay, presentando una serie de eventos que tenemos aquí en Guayahuachú, digamos, haciendo un poco de promoción para toda la prensa nacional uruguaya, que sabemos que se abre ahora como un mercado muy interesante para nosotros a partir de la diferencia cambiaria, y que esperamos que venga un mayor volumen de turistas uruguayos aprovechando esto. Hemos negociado con la CARU la exención de uno de los peajes para aquellos que vengan a ciertos eventos que estén en nuestra agenda. Y en esto participamos junto con varias instituciones también de la ciudad, que venimos trabajando en conjunto, y también con los municipios del otro lado del río, digamos, de río Uruguay, perdón, de río Negro y de Soriano, haciendo una agenda compartida en cuanto a estos eventos, que es una manera también de dinamizar la región, de ampliar un poquito el Zoom y que Guayahuachú pueda ser también plataforma para visitar otros tipos de atractivos en un radio cercano. Buenísimo. Así que... Recién hablaba, perdón, Gastón, que te interrumpa, hablaba con el nuevo cónsul que va a estar a partir de octubre, el nuevo cónsul de la República Oriental del Uruguay, y me hablaba de eso, de que él esperaba tener una muy buena relación con ustedes, con lo que es el municipio, tanto con el Intendente como con Turismo, para esta recicla. Sí, sí, de hecho se viene dando, nosotros estuvimos reunidos en frecimiento con la cónsul argentina allí, también con esta intención de facilitar, a partir de los eventos y de una mirada turística, el poder potenciarnos como destino, sumarle a lo que ya Guayahuachú es como destino turístico, con todos sus atractivos, ser la plataforma para combinar con otras cuestiones, tanto en la provincia de Entre Ríos como del otro lado del río. Y por supuesto, ser un llamador para todo el público, como te decía, de Uruguay, para todos los turistas potenciales que podamos tener en Uruguay, que también son consumidores de nuestros eventos, de nuestras actividades, y hay algunas incluso que se están programando para realizar en conjunto. Así que es una manera de ampliar, y todo esto también lo vamos a presentar en la FIT, allí en el stand vamos a estar haciendo una jornada especial con la presentación de los próximos eventos que tenemos en la ciudad, y con esta mirada también de la región como para que se pueda vislumbrar para el público que tal vez venga de Buenos Aires, tenga una mirada completa de lo que somos a nivel regional, a nivel histórico, a nivel cultural, lo que significa Guayahuachú, el marco en el que nos encontramos, el contexto donde estamos, y las cuestiones compartidas que tenemos con nuestros vecinos, no solo del Uruguay, sino del resto del sur de la provincia, principalmente. ¿Y crees que este dólar alto que está viviendo el país, esta crisis que está viviendo el país, puede favorecer, si bien se habla de un turismo gasolero, como se llama comúnmente, pero crees que nos puede favorecer a nosotros? Sí, a ver, en cierta medida yo creo que esta crisis económica plantea una dificultad para ese segmento de turismo que salía del país, aunque ha sido un turismo extranjero, pero cerca, sí, tal cual, en los países cercanos. Yo creo que va a haber un movimiento más interno, eso sin duda, a partir de esta crisis económica, pero también el gran interrogante que se nos abre es el temor que todavía se genera a partir de esta crisis económica. Creo que nos pasa a todos en nuestros hogares, que no sabemos los parámetros, qué nos va a pasar en pocos días, en cuanto al dólar, cuánto fluctúa, y bueno, esto que nos está costando a todos llegar a fin de mes. Yo creo que ese temor en general se traslada, en cierta medida, al turismo, pero bueno, por supuesto, repercute en un tipo de turismo, como bien decís, un poco más gasolero, si se quiere. Pero el volumen esperamos que sea mayor a otras ediciones, así que siempre Gualeguaychú es una alternativa muy viable, porque estamos cerca de grandes centros urbanos, de grandes aglomeraciones, como puede ser Buenos Aires, Rosario, Córdoba, etc., o en Uruguay mismo. Entonces, Gualeguaychú siempre allí se vislumbra como una buena alternativa, sea para un turismo más amplio o un turismo más acotado, a escapadas, y este tipo de salidas. Así que bueno, las expectativas están, toda la batería puesta en que podamos tener un buen verano, una buena temporada de verano, pero bueno, quedamos un poco sujetos también a estos avatares de la economía que nos tienen un poco en vilo a todos.